¿Qué es la renta del tabaco? Se pone por vía de proyecto al virrey aprovechar las hojas catalogadas como podridas en los almacenes de la renta del tabaco para crear tabaco tipo rapeo, es decir, tabaco para aspirar. El virrey le envía el proyecto a José Celestino Mutis, principal de la expedición botánica, para que evalúe este tipo de proyecto. Se encuentra toda una serie de argumentos en contra de este proyecto por parte de Mutis, donde explica si bien el tabaco hacía daño, solo su consumo de manera regular a las personas, consumir el que estaba catalogado como dañado era totalmente perjudicial para la salud. Ese precedente es importante, puesto que a partir de ahí el virrey, por orden, va a solicitar que todos los proyectos que se encaminen a la mejora de la renta deben considerar el daño, el posible daño que el consumo de este tabaco le pueda hacer a las personas. Gracias por ver el video.